pi day 2 es sin duda el rey de los cooperativos de cuatro jugadores una mecánica simple de juego una variedad de mapas te permite ser libre de jugar a tu manera además de un soporte inmenso de mox hace poco pi day 2 fue puesto gratis en steam por tiempo limitado lo que trajo millones de personas al juego y también muchas patatas sin optimizar esta vez les enseñaré cómo llevar pi day 2 a lo mínimo para poder jugar al máximo así que olvídense detalles y cosas ridículas como luces dinámicas y sombras yo soy tag yuto y esto es potato auto basic una vez dentro del juego nos iremos a ajustes y busquemos jugabilidad para desmarcar las dos casillas que se ven en pantalla esas dos casillas de arriba consumen mucho ese pego luego nos vamos a la sección de vídeo donde tendremos que desactivar la calidad de efectos poniéndole en 0% lo demás veremos en ajustes avanzados donde podremos escoger qué tanto queremos que sean las texturas yo recomiendo poner todo en bajo límite de fotogramas en lo que soporte su monitor en mi caso 60 y buffer de lectura ya sea en 1024 o 2048 ni más ni menos ahora les voy a mostrar unas pequeñas grabaciones de cómo se ve el juego de jugarlo en alto hasta jugarlo en bajo y muy bajo y 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 Para una configuración avanzada tendrán que descargar mi Renderer Plus, lo cortan y lo van a pegar en la carpeta de datos de Pyday 2, para ello presionan Windows más R, escriben AppData, Local, buscan la carpeta Pyday 2, pegan el Renderer, le dan a reemplazar y luego simplemente clic derecho y abrir con el editor de su preferencia, a mi me gusta mucho Koda y es el que voy a usar yo, este archivo se divide en dos partes, la primera parte es el DRD Device, aquí van a encontrar datos de su tarjeta gráfica que no son relevantes, vamos a sentarnos en lo que nos importa que es la resolución, aquí pueden escoger una resolución personalizada de su preferencia, pero lo mínimo que soporte el juego es de 512 x 284, así que no bajen de eso, la línea de abajo nos habla de jugar en ventana o no, esto se cambia en falsa o en true, el fresh rate es nada más y nada menos que la frecuencia de su monitor y el aspect radio muy importante, es el valor que da entre dividir el primer número de la resolución entre el segundo número, en mi caso 640 x 400, ponganlo tal cual o no va a funcionar, la parte de abajo es donde ocurre la magia, vamos a modificar estas variables para que el juego vaya más abajo de lo que puede, la primera se puede cambiar de 0, 1, 2 o 4, todas las que digan low o very low pueden cambiar en estas que están en pantalla, aquellas que estén en disabled pueden ponerse en enable, dejen la configuración como tal si quieren llegar a lo más mínimo que se puede, sin importar que tan feo se ve el juego, le dan propiedades, solo lectura, aplicamos, aceptamos, cerramos aquí y vamos a mostrarles como se ve esto la configuración anterior se encarga de desactivar luces dinámicas, pero si quieren más pues, abran nuevamente el archivo y busquen en la línea editable todos aquellos que digan low o very low el render anterior esta hecho para desactivar todo lo que es a la FPS pero manteniendo unas texturas decentes, al cambiarlo todo a very peace or low, todo se irá al carajo y veremos lo que es logpias en Pyday 2, así que terminen de editar todo, guarden el archivo, asegúrense si están usando code, sobreescribir, cierren, propiedades, solo lectura y ejecuten el juego así es como se ve los pies en Pyday 2 por último una modificación que puede aumentar mucho los FPS sin necesidad de bajar los gráficos vámonos a la dirección que estoy buscando en este momento, archivos de programa, steam, ahí está, synapse, common, Pyday 2 vamos a editar el archivo comtex.xml con el editor de su preferencia nuevamente una vez que abra, nos vamos a centrar en las siguientes variables, la primera, a ver que abra la primera, multitread, que vamos a cambiar, esto lo van a traer en true, pueden cambiarlo a false, prueben ambas a ver cuáles funcionan mejor, varía según el CPU así que prueben, y la segunda, es esta de aquí, NLS Lookout, varía de 8 a 128, pueden cambiar el valor que ustedes deseen, prueben, porque dependiendo de su GPU o de su gráfica, esto varía propiedades, solo lectura, apliquen, acepten, cierren y prueben este es todo el tutorial de optimización de Pyday 2 sin MOX, ya más adelante les digo cómo hacer esto con MOX aquí está Criuto, nos vemos en la próxima, chau